Hola, hola, todos y todas. Bienvenidos nuevamente a mi canal, a su canal, a su casa. Yo me llamo Beata y soy una lituana que vive en México. Y pues, feliz Navidad, ya que estoy pensando subir este video justo el día de la Navidad, es decir, el 25 de Diciembre, así que si lo están viendo el día de hoy, o sea, Navidad, feliz Navidad para ustedes, todo, todo lo mejor. Para ustedes y sus familiares, sus familias, sus amigos, todo lo mejor. Y nada, como pueden ver, otro videito nuevo en el canal y se trata de la Navidad, básicamente, o lo que comemos nosotros el día del 24, que es Nochebuena, y en Navidad, algunas cosas al menos, y un poquito de tradiciones, tal vez, digamos que mezcladas también. Así que si les gustaría conocer los platillos navideños lituanos, obviamente, quédense a ver este video. Bueno, voy a suponer que están llenísimos, muy satisfechos, han comido delicioso y no los voy a mandar a la cocina por, no sé, por una botanita o por algo así, digamos así, o sea que este video no debería de darles hambre, digamos así, porque ya comieron comida deliciosa navideña, mexicana, colombiana, argentina, peruana, del país que sea que me vean. Y bueno, pero si no han comido bien, pues obviamente vayan a la cocina por una botanita, un sandwichito, no sé, un vaso de agua, ¿no? Y nada, entonces el día de hoy quiero compartir con ustedes algunos de los platillos tradicionales lituanos de estas fechas y un poquito de, pues también digo como de tradiciones, digamos así. Pero ojo, o sea, como un comentario, digamos así, obviamente hay platillos que lo más probable es que los van a encontrar en cada mesa o en la mayoría de las mesas, digamos así, en Lituania en estas fechas. Pero hay otras cosas que pueden ser, pues solamente de esa casa, digamos así, porque por si no lo sabían, se lo digo o se lo recuerdo por si se les ha olvidado, digamos así. Lituania realmente, digamos que históricamente es un país multicultural, siempre lo ha sido, o al menos desde hace unos cuantos siglos. Entonces en Lituania viven no solamente lituanos, sino rusos, bielorrusos, polacos, judíos, tártaros, etcétera. Y cada persona, cada familia puede tener sus tradiciones propias, sus platillos propios, o incluso como tener una mezcla, digamos que de tradiciones en su casa sin ni siquiera saber de dónde proviene, digamos así, porque en su familia así se hace y se acabó. Pero hay otras cosas que pueden ser como más universales, por así decirlo. Por ejemplo, el primer platillo del que voy a hablar es, en Lituano se llama kuchuke, que son como unas galletitas, digamos así, ya se las mencioné en un video. Son un análogo básicamente del pan y son considerados, digamos así, la comida de los espíritus y se comen esas galletitas, por así decirlo. Les estaré dejando fotos, obviamente, con un caldito que en Lituano se llama aguantenes, que si lo traducimos tal cual es leche de amapolas o de semilla de amapolas. No es una droga ni nada por el estilo, porque si lo fuera, pues los niños no estarían comiendo esto, digamos así, o no sería un platillo tradicional, digamos que lituano, ¿no? Y entonces se hace de amapolas o de semillas de amapolas y pues se come junto con estas galletitas y es delicioso realmente este platillo. Y de lo más seguro es que lo van a encontrar en, al menos en la mayoría de las mesas, digamos, el día 24 de diciembre. Otra cosa tradicional de una mesa, digamos así, navideña lituana, o más bien 24 de diciembre, al ratito les cuento un poquito sobre las tradiciones. Es una bebida que se llama kisielos en lituano. En español lo encontré como kisel, no sé si esta palabra realmente les diga algo, digamos así. Es una bebida que se hace de frutas, de preferencia de arándonos, arándonos rojitos, pero si no, pues lo haces de lo que tú puedas, digamos así. También en tiendas se venden como paquetitos de kisielos. No saben igual, o sea, son como si fuera gelatina, digamos así, esos paquetitos. No saben igual, a lo mejor hacer de fruta natural, digamos así, pero se hace de arándano o de frutas, las que uno tenga, digamos así. Y se le pone almidón, o bueno, en el caso de México sería maicena, o sea, para que espese. Algunas personas hacen esa bebida más espesa, o sea, que se pueda como comer con cuchara, digamos ese, o sea, literal como si fuera gelatina. Y otras personas la dejan como una bebida, porque técnicamente tal vez es más como bebida, pero bueno, también ya cada familia lo decide, o sea, como le gusta más. A mí me gusta como más como bebida, así yo crecí, digamos así, con esa idea, pero también me ha tocado comer kisielos. Y no pasa nada, pero lo más importante es que sepan que existe un platillo o una bebida así, que es muy tradicional navideña. Otras cosas, otros platillos yo diría que bastante tradicionales y lo más seguro es que los van a encontrar en muchas casas el día 24 de diciembre es el pescado preparado de alguna manera, o sea, la que, pues la preferencia que tenga, digamos que la familia, o sea, como le gusta a la familia comer el pescado, el que sea, al igual que el arenque, que también es un pescado. Tal vez algunos de ustedes no sepan qué es el arenque, porque por ejemplo a mí en México me cuesta trabajo encontrarlo. En Lituania es algo muy de todos los días, no necesariamente tienes que comer arenque el 24 de diciembre, pero es algo tradicional, digamos que de esas fechas se puede hacer con cebolla, preparar con cebolla, se puede hacer con setas, con zanahoria, etcétera, etcétera. Si no lo puedes, o sea, no tienes tiempo, no quieres cocinar tú, por ejemplo, ya puedes incluso comprar en tiendas y ahora sí, este, arenque preparado de diferentes maneras y simplemente lo compras, porque es uno de pescado salado, o sea, no lo tienes que freír o cosas así, o sea, lo puedes comer también tal cual, pero pues mucha gente normalmente para el 24 de diciembre sí lo prepara de alguna manera, con alguna verdura, por ejemplo, y es muy normal encontrarlo, verlo en la mesa el día 24. Eso sí, aunque sea, o sea, aunque es un platillo tradicional, digamos, de noche buena, no todos los lituanos les gusta el arenque. Muchas veces les gusta el pescado, pero el arenque que sigue siendo pescado, pues no todos los lituanos les gusta, así que, o sea, si van a Lituania y les proponen probar el arenque, o sea, no solamente el 24 de diciembre, no puedo asegurarles que les vaya a gustar, pero obviamente la mejor recomendación es probar, pues digamos que de todo en Lituania. Luego también muy normal, digamos que es el 24 de diciembre, ver en la mesa diferentes ensaladas, como por ejemplo la ensalada rusa, o lo que se conoce aquí en México como la ensalada rusa, en otros lados se conoce como ensalada olivier, en Lituania se conoce como balta mishreine, que es ensalada blanca, porque básicamente es blanca, es el color que tiene. También otra ensalada muy normal, digamos, o sea, que puede encontrar también en estas fechas, en la mesa de una familia, es ensalada que se hace de arroz y surimi, y este, y elotes, y bueno, algunas cosas, otras cosas que la gente le agrega, también otra ensalada muy tradicional, digamos así, que también se puede comer cualquier otro día, obviamente. Luego también algunas personas hacen ensalada de betabel, por ejemplo, con zanahoria, o con el mismo arenque, digamos así, o sea, hay muchísimas cosas que se pueden hacer, o sea, diferentes ensaladas que la gente puede hacer para esas fechas, o hace para esas fechas, dependiendo de, obviamente, de cada familia, al igual que se hacen otras cosas, por ejemplo, con setas, no solamente arenque con setas, pueden ser setas simplemente separadas, o sea, en conservas me refiero, y pues vacían en un plato, y pues comen setas así solas. Otras personas tienen la tradición de hacer empanadas, por ejemplo, con setas, o empanadas con cola agria, digamos así, esta tradición creo que no es completamente lituana, pero se lo, o sea, ese platillo, digamos así, creo que es polaco, no estoy segura, pero, este, se lo menciono porque hay lituanos también que preparan este platillo justo para el día 24, este, para, pues, tener, para la cena, digamos así, otra, pues, otra opción, por así, por así decirlo. Y, bueno, la última cosa, yo diría que la más importante que debe de estar en cada mesa lituana, o al menos en la mesa de las personas a que, pues, se consideran religiosas y, digamos que festejan la Navidad, no solamente por festejar, o sea, por poder comer o por poder, digamos que intercambiar regalos o algo así, sino como que van más allá, por así decirlo, es, pues, podríamos decir que pan de Dios, por así decirlo, que en lituana se llama Kaledaichi, les estaré dejando unas imágenes que se hace de harina con, pues, unos, es que no sé, como unos, como si fueran waflitos, galletitas, por así decir, se hacen de harina con agua, con agua, creo que no le agregan otra cosa, esto uno no lo hace en casa, sino que lo va, o sea, va a conseguirlo en, o sea, una iglesia, digamos así, este, técnicamente, pues, tal vez no se vende, pero uno deja dinero y, este, tú pides la cantidad que tú necesites, si es una familia de cuatro, pues, pides cuatro, si es una familia de dos, pues, dos y diez, diez, etcétera, o sea, la cantidad que tú quieras o necesites, digamos así, porque es una galletita para una persona, vienen con imágenes religiosas, o sea, impresas, digamos así, y es lo primero que se come, digamos así, antes de ya comer todos esos platillos de los que les acabo de hablar, o sea, todos esos platillos deliciosos, primero se come justamente el, lo que se llama caledaitis o platicales, algunas personas, o muchas personas le llaman así, platicales, pero según las, digamos que las reglas del idioma no es la palabra correcta, por así decir, pero es una palabra popular, por así decir, o del pueblo que todo el pueblo o todo el país conoce, pero bueno, la palabra correcta es a caledaitis en singular y caledaiti en plural, por eso se la mencioné primero y pues se trata de que cada uno toma uno, una de esas galletitas, por así decirlo, y le da otra, o sea, comparte con otra persona para que esta persona ya se rompa o este, muerda de su, de su pan de dios, de su galletita, de su caledaitis, y así pues entre, entre todos, y ya después, digamos que, pues ya, ya se puede, se puede comer otras cosas, obviamente hay familias que tienen otras tradiciones más, familias tal vez más religiosas tienen otras tradiciones, familias menos religiosas tienen otras, o sea, o menos tradiciones, digamos así, incluyendo esta de la que les acabo de hablar, posiblemente no lo, no lo hagan, o sea, cada familia, cada persona con sus tradiciones también, pero la tradición como más grande, por así decirlo, obviamente basada en la iglesia, digamos así, o las tradiciones, pues religiosas de Lituania, al menos, es que el 24, que es Nochebuena, no se come carne en Lituania, en todo el día, no solamente en la cena, por eso los platillos de los que les acabo de hablar, no contienen carne, o al menos no deberían contener carne, la carne se puede comer solamente a partir del día 25, entonces el día 24, todo el día comes pescado, setas, verduras, lo que tú quieras, menos la carne, la carne la pueden comer los niños, los adultos mayores, la gente enferma, o sea, son como excepciones, pero en general no se debe de comer carne ese día, y la cena, obviamente la hora de la cena, ya cada quien decide cuándo la va a hacer, digamos así, pero no es como aquí en México, al menos esta es la experiencia que yo he tenido, que la gente cena muy tarde, empieza a cenar tarde, como las 10 o algo así, porque esperan a que llegue a la medianoche y le cantan al niño Jesús, etc., en Lituania no tenemos esa tradición, en Lituania entonces podemos cenar a las 6 si queremos, o a las 8, en general en Lituania no solemos cenar muy, muy noche, digamos así, y obviamente uno puede quedarse hasta la medianoche si quiere, ahí platicando y todo esto, pero no es como algo obligatorio, digamos así, y que otra cosa, algunas familias, por ejemplo yo lo recuerdo de mi infancia, suelen dejar la comida en la mesa para que lleguen justamente los espíritus también a comer, a festejar, digamos así, algunos lo siguen haciendo, otros ya no lo hacen, otra vez no tienen la posibilidad de hacerlo, por ejemplo, viven en un departamento muy pequeño, y pues no hay como, digamos así, pero se lo comento para que no se sorprendan, tal vez a la hora de ver que la gente deja comida después de cenar el día 24, algunas personas justo el día 24 hacen el intercambio de regalos, tal vez más que nada los que ya no tienen niños pequeños, digamos así, y los que sí los tienen, pues suelen hacer el intercambio el 25, o bueno, hacer que según que llegó Santa Claus y mañana los niños abren los regalos, ya también esto depende de cada familia, de las tradiciones que mantienen o tienen en su hogar, digamos así, pero sí, o sea, se puede tanto el 24, por ejemplo, este es mi, pues mis recuerdos, digamos, básicamente de mi infancia, que, o sea, los regalos los recibíamos el día 24, más que nada cuando íbamos al pueblo a ver a mis abuelos, por ejemplo, y la que se encargaba de los regalos o dejarlos, digamos así, en su casa era mi tía, y ya después de la cena, cuando regresábamos a su casa de mi tía, encontrábamos los regalos, según que ya había llegado Santa Claus, digamos así, y cuando, por ejemplo, en casa nos quedábamos y no íbamos ese año al pueblo, pues mi mamá dejaba el regalo en la noche del 24 y ya en la mañana yo lo encontraba, así que pues digo, incluso en mi familia, pues hemos tenido diferentes experiencias, por así decirlo, en cuanto al intercambio, y este, por eso digo que, pues cada familia, o bueno, pareja puede ser, puede que tenga sus tradiciones propias, y pues ya llegando el día 25, pues lo más tradicional tal vez sería, es que la gente va a visitar a otras personas, este, amigos, o tal vez también otros familiares, posiblemente les lleven regalos de Navidad, por ejemplo, o invitan a la gente a su casa, o van a simplemente a pasear a la ciudad, a ver el árbol de Navidad, por ejemplo, en el centro de la ciudad, porque pues yo diría que la mayoría de las ciudades de Lituania ponen un árbol, este, más o menos el primero de diciembre, digamos así, y entonces, pero el 25, como es día de descanso, mucha gente va a ver el árbol, a tomarse fotos, por ejemplo, a pasear, el día 26 en Lituania también es Navidad, así que, pues también pueden ver tal vez más gente paseando en, este, en la ciudad, y en el centro, más que nada, toman de ser fotos, o visitando a otras personas en sus casas, así que sí, pues básicamente, estas son las, pues pocas, o algunas de las tradiciones que tenemos el 24 y el 25 de diciembre en Lituania, como pueden ver, el día 24 es mucho más importante para los lituanos que el día 25, y pues los platillos son los, o sea, los más tradicionales son los que, de los que acabo de hablar, posiblemente a algunos les parezcan, pues un poquito extraños, o que no los, no sé, no los hayan visto en otros lados, digamos así, así que si no se pierdan la oportunidad de aprobar cada una de las cosas que ven en la mesa, en la mesa, el 24 de diciembre. Y pues nada, hasta aquí este videíto, siento que se me hizo largo, posiblemente no, pero bueno, esta es la sensación que tengo, pero como siempre, trato de explicarles las cosas de la mejor manera posible, y también hacer como el video más natural, por así decirlo, o sea, de lo más natural posible, por así decirlo, pero obviamente sí, se quedaron con alguna duda o pregunta, me la pueden dejar debajo de este video, o sea, en cuanto a la Navidad, o el 24 de diciembre, que es la noche buena, y obviamente con mucho gusto les contesto a sus dudas o preguntas en los comentarios, siempre y cuando tenga la respuesta, digamos así, y pues pueden también dejarme en los comentarios como qué es lo que se les hizo lo más raro, tal vez en cuanto a la comida, o a las tradiciones, o tal vez ya han ido a Lituania justo por esas fechas, y ya conocían esas tradiciones, y cuál les gustó más, o cuál platillo les gustó más del 24 de diciembre, o del 25 de diciembre, depende de, o sea, cuántos días hayan pasado, digamos que en Lituania, y nada, entonces, si este video les gustó, les pareció útil, o sea, que saben que les va a servir en un futuro, por favor, denle me gusta, si todavía no se han suscrito a este canal, por favor, suscríbanse, obviamente comparten este video con las personas a las que les pueda llegar a, pues, interesar el tema, o sea, las tradiciones navideñas o de noche buena lituanas, y también, si les interesa Lituania como país, o sea, como tal, digamos, también comparten este video con esas personas, déjenme sus sugerencias o peticiones para futuros videos en los comentarios, y nada, les mando muchísimas besos y abrazos, se me cuidan mucho, y nos vemos en un próximo video. Bye, bye.